Música Hola que tal, bienvenidos a Tecnomotion, por esta ocasión Vitell presenta una nueva cuponera Pero antes vamos con el sponsor de este video Comprar en Estados Unidos sin trámites es muy fácil con Kempo Muchas veces quieres comprar un producto desde Amazon, Apple, Best Buy o la infinidad de tiendas online que existen en Estados Unidos Pero no sabes como traerlo hasta Perú, con Kempo eso quedó en el pasado Es tan simple como copiar el link del producto que deseas, lo pegas en la web de Kempo Rellena y verifica la información y dale en cotizar Así de simple obtienes el precio final hasta la puerta de tu casa No necesitas ningún trámite y puedes hacer seguimiento desde tu cuenta Kempo Si es la primera vez que vas a pedir algún producto Puedes utilizar el código Tecnomotion para obtener 20% de descuento en el costo de envío Dato importante, Kempo te permite utilizar tarjeta de débito, crédito, pago en banco, bitcoin, paypal, depósito o transferencia bancaria Música Hace un tiempo creo que tuve la suerte de ser el primer canal, Tecnomotion creo que fue el primer canal O uno de los primeros, ya ni recuerdo la verdad En brindar información sobre cuponazo de Vitero, una cuponera del operador vietnamita Que brindaba beneficios a sus usuarios Por ejemplo transporte, comida, ese tipo de cosas Pero desde mi perspectiva creo que le faltaba un poco más de empuje Aunque también hay que tener en cuenta que ya estaban unas alianzas muy fuertes Por ejemplo Entel con Cineplanet, Entel Eresin es muy muy fuerte Movistar como Vistar Prix, que ya sea con KFC, con Cinemark por ejemplo Entradas a un Sol En el caso de Claro con Claro Club, también ya estaba por ejemplo con Popeyes Así que ya estaban unas alianzas muy fuertes y Vitero tan solo tenía que buscar otras alternativas Que brindar a sus usuarios Pero bien, ahora se ha renovado y presenta Vitel Pass Vitel Pass está integrado dentro de MiVitel, la aplicación MiVitel Por el momento me he encontrado que tan solo está disponible para Android Al parecer no están creo que actualizando para iOS Así que hay que tener en cuenta esto Incluso en la web solo aparece disponible para Google Play Así que es todo un tema esto Y ojalá ya empiece a estar disponible para los demás sistemas supletivos Pero bien, apenas ingresas te encuentras con esta opción de seleccionar categorías Está apareciendo en pantalla En este caso te brinda descuentos O bueno, es lo que dice Restaurantes, bares, entretenimiento, salud y belleza Viajes, servicios y otros Cuando le das en continuar te encuentras por ejemplo Con la primera sección de recomendados Aparece Iraoka, 5% de descuento en productos Mirai Después está entretenimiento con Portal Gaming 30% de descuento en alquilar de PCs Gamer Bueno, ahí, interesante Está también la categoría salud y belleza Que nos encontramos ahí con la primera imagen El primer descuento 94% de descuento en instalación de brackets Así que tendremos que ver ahí los términos y condiciones Todo esto, esto pueden revisar obviamente otra vez Entrando a la aplicación MiVitel Y después ingresas en Vitel Pass En cuanto a viajes nos encontramos a Tepsa 10% de descuento todos los días del año También hay que ver ahí restricciones y todo esto Que eso pueden otra vez revisar en la aplicación Servicios y otros nos encontramos con Doña María 20 soles de descuento en la compra total Otra vez, debe tener ahí un monto En el cual se estaría aplicando este Obviamente este descuento de 20 soles Si ingresamos a la opción restaurantes y bares Nos encontramos por ejemplo otro descuento con Domino's Pizza 5 soles tu segunda pizza Después está Nocturnos 10% de descuento en toda la carta Por ejemplo otro así yendo de manera random La Bondiola Que no sé, creo que así se pronuncia La Bondiola La Bondiola, perdón 30% de descuento en toda la carta Después está Sucos 30% de descuento en cremoladas En frutas Y de esa manera tenemos ahí todo lo que es Restaurantes y bares Obviamente hay más Pero por temas de tiempo voy a saltar En cuanto a entretenimiento Si nos encontramos está solo con una opción Y es Portal Gaming Que ya les mencioné 30% de descuento en alquiler de PCs Gamer Salud y belleza Esta es otra sección obviamente Está la oferta que les mencioné 94% de descuento Después está Zafiro Slash Studio Con un pack Zafiro a 145 soles Y después está Depilarte 30% de descuento en todos los paquetes con láser En salud y belleza También está Cambiar tu nutrición En cuanto a 10% de descuento en toda la tienda online Lab Nutrition Está 20% de descuento en toda la línea Lab Y en cuanto a viajes Esa es la otra sección que tiene Vitel Está Tepsa 10% de descuento Que ya les mencioné al inicio Está Costa Mar Con 10% de descuento en paquete Apuno También está en cuanto a servicios y otros Y la boca está Doña María Que ya esto le he dado al inicio Open English también está Que te brinda un hasta 80% de descuento en cursos inglés También está por ejemplo ProSegur En cuanto a las alarmas Obtén 70% de descuento en alarma Smart ProSegur Y 25% de descuento en los dos primeros meses de monitoreo Y así tienen otras ofertas Incluso de ropa Por ejemplo Capitana 35% de descuento en toda la web Otro es por ejemplo FIDE 35% de descuento en el pago total del diplomado Y así pueden encontrar más ofertas Y por cierto esto creo que les va a interesar Rosatel hay un 10% de descuento en peluches Hugos y Horacio Así que pueden ahí empezar a descubrir las ofertas Que tiene el operador vietnamita con Vitel Pass Otra vez está incluido dentro de la aplicación Mi Vitel Ingresas a Mi Vitel Y te vas a encontrar con la sección Vitel Pass Pero por el momento creo que tan solo está en Android O eso es lo que hace aparentar la página de Vitel Todo esto no está pagado por el operador vietnamita Estoy brindando la información de manera libre Así que no vayan a pensar que me están pagando o algo por el estilo Bueno eso es todo Tan solo quería brindarles la nueva opción Que está brindando Vitel con Vitel Pass Que ya te dejo de llamarse cuponazo Vitel Muchas gracias por este video Suscríbanse en el like En la descripción están las cuentas Tecnomotion Facebook, Instagram, la página web Y el podcast Estado Tecnológico Disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor Y muchas plataformas más Por cierto en Instagram Story estoy súper activo Así que pueden seguirme por Instagram Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.